Todos los días, la Amazonía pierde millones de árboles. Una de las principales causas es la cosecha del aguaje. Esto se debe a que los 35 metros que separan la fruta del suelo hacen que cortar la palmera, donde crece, sea la solución más rápida para conseguirla. Nosotros, como pueblos originarios, venimos luchando porque hay mucha gente que hace la deforestación indiscriminadamente. La creciente demanda de aguaje provocó la deforestación de más de un millón de hectáreas. Ese es el tamaño de 800.000 canchas de fútbol profesional. Necesitábamos darle la vuelta a esto y lo hicimos literalmente. Presentamos The Vertical Bike, Powered by Honda. Dejamos de lado las motosierras y usamos los motores para crear algo más constructivo. La relación del proyecto Vertical Bike con Honda nace porque ambos tienen un objetivo en común que es reducir el impacto del ser humano en el medio ambiente. Un vehículo compacto que se puede transportar fácilmente, aumenta la productividad y no daña los árboles. Ahora ya me demoro menos de dos o tres minutos en subir y bajar del árbol. Creo que podemos seguir ayudando al medio ambiente con proyectos como este, que son amigables y a la vez productivos. Nos va a ayudar mucho y poder aumentar nuestra economía y también nuestra producción. Vertical Bike, Powered by Honda.